¿Qué es el espíritu de la esperanza? Llamando a las sociedades o definiendo las sociedades dominadas por el miedo y de hecho a través de los medios, a través de redes sociales, incluso desde la administración pública, estamos sin pausa expuestos a múltiples visiones apocalípticas. Así es omnipresente el miedo a pandemias, al colapso climático, a una guerra mundial y lo que fuere. Los medios y sobre todo las redes sociales nos recuerdan cada día que el reloj mundial marca ya casi las 12. El anterior presidente estadounidense Barack Obama dijo en alguna ocasión que la democracia se quiebra si cedemos al miedo. Y de hecho las nuevas derechas se fundamentan precisamente en estos miedos que así constantemente están fomentando. El miedo paraliza, causa depresiones. El miedo nos aísla, crea así soledad. La esperanza, al contrario, crea comunidad. En esto, Jung Chul Han abandona el marco de sus últimos libros, el análisis de fenómenos sociales y las formas vigentes de actuar e interactuar retenidas por el cansancio o la pérdida de la intimidad o la desaparición de los rituales o la crisis de la narración para sólo nombrar unos cuantos. Este libro es distinto. Un libro sobre la esperanza necesariamente será menos descriptivo y más filosófico. En esta fenología de la esperanza, Jung Chul Han entra en un debate crítico con autores como Spinoza, Hegel, Heidegger, Bloch, Arendt y Camus. Pero se aleja. Es una lectura crítica que le hace. Al mismo tiempo, tiene autores que en libros anteriores no han tenido ninguna presencia, como Simon Weil o Walter Benjamin, con los que siente una gran afinidad en este texto. Y luego, como es un tema que va más allá de la filosofía, él también menciona y cita a poetas como Paul Celan, como Ingeborg Bachmann y otros. En la cultura griega, la esperanza se solía oponer a la acción. Esperando la solución de un problema, uno ya no pasa a la acción. Pero la esperanza, según Han, precede a la acción, va más allá de la presencia. Esperar significa mirar hacia el futuro. La esperanza inspira la fantasía y nos permite pensar en lo nuevo por venir. En este sentido, para Han, la esperanza es revolucionaria. La esperanza hace posible la acción. Precede y hace posible la acción. Incluso con la desesperación más profunda, porque cree en un significado todavía a encontrar. En este sentido, la esperanza crea su propia percepción. Reconoce el todavía no ser. Según Hegel, la filosofía no tiene capacidad para captar el futuro. La esperanza, por otro lado, considera que la realidad analiza sus posibilidades no puestas aún en marcha. Para el pensamiento basado en la esperanza, la verdad no es lo que se puede demostrar, porque sólo se puede demostrar lo que ya fue. El pensamiento esperanzador gana en presencia en la oposición a lo malo y a lo erróneo. En este sentido, la verdad tiene que estar en el futuro. La esperanza siempre va más allá de la dimensión individual. Al igual que la ansiedad, en el sentido de Martin Heidegger, la esperanza también es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo fundamental. Grundstimmung, dice Heidegger. Pero es un estado de ánimo comunitario. Y esto es distinto. La esperanza va más allá de uno mismo. Está en constante camino hacia el otro. En los términos del pensamiento de Heidegger, la existencia o el Dasein abandona su cotidianidad por un estado de ansiedad. Hahn contrapone la cotidianidad a la festividad, la ansiedad a la esperanza. Y lo que ha sido con lo que está por venir. Al seguir la reflexión de Hahn en este nuevo libro, la idea de la esperanza lleva a una visión nueva y más amplia de la acción, del conocimiento y de la existencia. De hecho, esto no solo es un libro sobre la esperanza. Es un libro que también hasta un cierto punto da esperanza. Tras casi 14 años de escribir ensayos críticos, sociocríticos, Hahn abre una nueva dimensión y se sitúa lejos del pensamiento pesimista que tantos críticos le han reprobado. De hecho, él mismo dice que no es pesimista, pero escribió libros describiendo, analizando fenómenos que pueden verse como pesimista. Pero este libro también es distinto en otro aspecto porque lleva imágenes. Lleva imágenes del gran artista Anselm Kiefer, que conoce a Hahn, conoce a la obra de Hahn, se identifica mucho con la obra de Hahn. Dijo en alguna ocasión que él intenta expresar a través de su pintura lo mismo lo que dice Hahn en sus libros. Los dos se conocen. Kiefer invitó a Hahn a que fuera a los talleres suyos en Francia, cerca de París, y ahí eligieron ocho imágenes que acompañan este libro, incluso este que vemos aquí en la portada del libro. Son dos voces distintas, la de Jung-Chul Hahn y la de Anselm Kiefer, pero expresan las mismas ideas y visiones. Es muy interesante este nuevo libro porque realmente nos muestra una nueva cara del filósofo Byung-Chul Hahn y nos abre una nueva página en su obra. En este sentido, les recomiendo mucho que lean también este libro, que sigan Byung-Chul Hahn en esta nueva fase de su pensamiento.